¿Habéis enterado que han robado la base de datos de Actioir? Sí, sí, se están publicando las cosas. Estoy esperando a ver si tienen algún archivo que diga que la tierra es plana o con chistes de Carrero, pero a favor de Carrero, quiero decir. Eso, vamos a investigar estas vacaciones, a ver cómo evoluciona, porque el tema del día es... Vamos a seguir hablando de gente moderna. Aznar, que ayer estuvo en el programa de Bertín y lo hundió. Sí, el programa hizo el peor dato de su historia, en Telecinco. Sí, sí. Y en Televisión Española. ¿Reacciones, Pepe Colubi? No, es que... No, es que no lo sabías. No, no lo sabía. A ver, reacciona. Pensabas que... ¡Ah! Pensabas que iba a hacer un debate, que iba a hacer un datazo, quiero decir. Pensé que iba a hacer más datos. Además, 13, ¿no? Que es un número de mala suerte. A él. Y ese tanto por ciento de lejos parece un gato negro también. Y Marte, es todo mal. Ha hecho menos que cuando tuvo a María José y a Jesús los muñecos, como es la de... María Jesús, ¿no? No, María José. María José. ¡A no, a Carmen! Ay, no, yo estaba pensando en pajaritos por aquí, perdón. Sí, sí. Es algo de Jesús. Como muñeco diabólico, Aznar tampoco está mal, ¿eh? Es que decir que Aznar... Hay una defensa que es que Aznar no es muy de tele, porque os recuerdo que es el que puso de director de informativos a Urdazi. O sea, él no conoce. ¿Cómo os imagináis Bertín se lanzó a una entrevista incisiva y sin concesiones? ¿Cómo sería la cosa que Twitter lo vio así? Ahí está. Menos mal que Telecinco no sube sus programas a YouTube, porque este tipo de contenido subido de tono lo borran, pero también tuvo sus momentos de autocrítica y modestia, porque según Aznar, su mejor foto es la de las Azores y todos sabemos que fue esta. Mira ahí, se le ha dado el bigote debajo del brazo. Ana Milán la tenemos para el salvapantelas del móvil, si quieres te la paso ahora. Bueno, ya sabéis que a Bertín le gusta jugar al fútbol con sus invitados, pero dada la talla de Aznar, eso era imposible, porque se confunde con los jugadores. Así que directamente jugaron al fútbol de verdad. Así se adelantó Bertín en el marcador. Pero ojo, porque hubo remontada, así lo vivió Tiempo de Juego en la Cope. Ha comenzado el partido... ¡Migol! 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 ¡Migol del monstruo! ¡Migol del caníbol! ¡Migol del marcador! ¡No, no, 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 no! Se ha mazado Bertín un poco, ¿no? Está como mazado, como Mr. Proper. Lo que ha perdido uno se le van pasando de uno a otro. Bueno, y vamos a cambiar de tema, atención, si buscas trabajo, porque hoy inauguramos nuestro portal de empleo. Pedro Sánchez, dale a grabar, que nunca se sabe. Ojo a la oferta. Se buscan voluntarios para pasar dos meses en la cama por 16.000 euros. Que parece mucho dinero por estar tumbado, pero en un momento, por dos meses, Paco Sánchez saca el doble. Bueno, esto en realidad se trata de un estudio del Instituto Espacial de Medicina de Toulouse para medir el efecto de la ingravidez en el cuerpo humano. ¿Vosotros lo haríais? ¿Os pasaríais dos meses tumbados en la cama con Luby? No hace falta que contestes. No, no habías visto la cara de Ana. ¿Y si es solo? ¿Qué? La cara de Ana, según ha sido, dos meses en la cama, 16.000 euros, por favor, repítela. Pero me ha entrado un calortico y un gustico por dentro. ¿Sí? O sea que sí. No, 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 o sea, me ha entrado, he pensado, dos meses he pensado, bueno, me levantaría como a los dos días, pero dos días en la cama y 16.000, sí, dos meses, no. Dos meses en la cama, pues depende con quién, también te digo, María. ¿No? Por ejemplo, con los sabandeños. Con los sabandeños, sí, me falta tiempo porque son muchísimos. Yo diría que sí y gratis, solo que de vez en cuando me den la vuelta. ¡Ay, qué asco! Me ha dado mucho asco todo. Yo estaría dos meses a pilón, o sea, quieto ahí, quieto, quieto, quieto. Pero ya que se presta el experimento, se presta. Sí, 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 me presta, me presta. Me presta, me presta. Pero mucha gente en casa estará diciendo que eso no es un trabajo. Pues ya si te dan el marca, Rajoy eso lo llama gobernar. Vamos a cambiar a noticias de cine. La última película del actor Sia Lebev, que sabéis que es este que está un poco cucu, vende una sola entrada en su estreno en Inglaterra. Pero no solo eso, en el Top Manta te la regalan si compras otra. O si saludas directamente, te diréis, ¿cómo se llamaba la película para no haber funcionado en Inglaterra? Gibraltar español, Europa sí que mola. Pues no, es una película bélica que se titula Man Down y recaudó solo 7 libras. Estás de coña, ¿no? No, no, es verdad, solo una única entrada. Tenemos la imagen del único espectador de la película. Pepe Columbre. Pero no va por la película, va por las palomitas. Lo sabía. Yo lo sabía. ¡Pum! Un día voy a seguirte, un día voy a seguirte al cine. Tenemos una última noticia, porque un asteroide rozará la Tierra el 19 de abril. Las vacaciones las vamos a tener igualmente. Pero ojo, rozará, no tocará. Porque tocar y rozar no es lo mismo, sino que le pregunten a Donald Trump. Pero ojo, más vale prevenir, por si acaso hay impacto. Nosotros hemos puesto en órbita el material más duro que hay para frenar el asteroide. La cara de Paco Sanz. Ya está. La cara de Paco Sanz.